Hoy hay algo y no puedo vivir sin ti hermano Estoy sintiendo aquí en mi corazón que todavía me quieres, que todavía me amas Y que no puedes vivir sin mi, siempre es la ausencia de mi amor La triste lejanía que te lastima el alma, como quisieras que vuelva a ti Seguro que no olvidas mi forma de besar, tu cuerpo las caricias que yo te supe dar Y vives cada instante pensando solo en mi, me dice el corazón que no eres feliz Seguro que no olvidas mi forma de besar, tu cuerpo las caricias que yo te supe dar Y vives cada instante pensando solo en mi, me dice el corazón que no eres feliz Y nunca lo será Y cómo suena el tambor ¡Tambores! 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 ¡Tamb Y que no puedes vivir ni sin ti Tu sorpresa es la ausencia de mi amor La triste lejanía con te lastima el alma Como quisieras que vuelva a ti Seguro que no olvidas mi forma de besar Tu cuerpo las caricias que yo te superar Y vives cada instante pensando solo en mi Me dice el corazón que no eres feliz Seguro que no olvidas mi forma de besar Tu cuerpo las caricias que yo te superar Y vives cada instante pensando solo en mi Me dice el corazón que no eres feliz ¡No lo eres! ¡Para el sonido majestuoso! ¡El sabor impresionante! ¡El grupo Los Pipopes! ¡Con todo el sabor a Puebla! ¡Los Pipopes! ¡Los Pipopes!